Y en tercer lugar tenemos que decirlo, compañeros, y yo lo digo con toda la responsabilidad, en el dilema gran anciano histórico, en la economía, entre un modelo que no termina de morir y se niega a morir, y un modelo que no termina de nacer, en esa puja histórica, estamos mal. Yo mandé a hacer un estudio de las 70 empresas, más importante, el conglomerado de empresas nacionales del Estado, con distintas modalidades de administración, en algunos casos control obrero, en otros casos cogestión socialista, en otros casos capitalismo de Estado, una directiva perifollada que hace lo que le da la gana en esa empresa. Capitalismo de Estado se llama eso, ¿verdad? Son el socialismo, ni cogestión, porque no cogestiona con nadie, cada quien decide en perifollado en su camionetota lo que le da la gana con su empresota. O sea, se considera dueño de la empresa, y hacen negocios, negociados, etcétera, etcétera. Yo mandé a hacer un estudio hace meses atrás, y las 70 empresas estaban en rojo, compañeros. Ya es nuestra responsabilidad. Yo no la voy a tapar, yo no la voy a negar. Por eso le he aprobado al compañero Tarek de la ISAMI, vicepresidente de Economía, un plan para voltear todas las empresas públicas del Estado. Una reestructuración absoluta del modelo empresarial, del modelo de gestión, y transformar todas esas empresas en lo que deben ser empresas productivas. Ahora, crítica, autocrítica, ¿sí? No para autoflagelarnos, ¿no? darnos con el látigo bastante latigazos nos da el imperio todos los días para uno darse también la misma herida pero es la realidad y tenemos que buscar distintas modalidades de un nuevo modelo de empresa productiva Castro Soteldo, Simón Serpa, compañeros cargados de la economía un modelo de empresa productiva que supere el capitalismo de Estado corrupto y corrector y supere los modelos fracasados de falso socialismo que hemos aplicado falso socialismo a mí no me digan que eso es socialismo eso podría llamarse cualquier cosa menos socialismo a pesar de que se ponga el barniz de control obrero, de cogestión ¿resultado? ¿produces? No produces ¿resultado? ¿satisfaces necesidades nacionales? No satisfaces ¿resultado? ¿le das riquezas al país? No le das riquezas al país y al final ustedes ven nóminas infladas una empresa que puede funcionar con 200 obreros termina teniendo 2.000 no joda por favor compañero no puede ser yo pido ayuda de ustedes pido ayuda de la clase obrera yo tengo una fe absoluta en la clase obrera pero la clase obrera tiene que abrazarse así al ideal de revolución y acompañarme en los pasos que voy a dar a partir del 20 de agosto en una transformación revolucionaria de todas las empresas productivas del Estado o lo hacemos o lo hacemos camarada son tres elementos claves el agotamiento del modelo el modelo de guerra económica que nos han instalado nacional e internacional y el fracaso de una primera etapa de ensayo de economía productiva son tres elementos que hay que superar y esas cosas se superan de manera práctica también teórica pero con soluciones nosotros estamos buscando soluciones para cada empresa inversiones internacionales si estamos buscando y les digo bienvenida a las inversiones internacionales en el marco de la constitución la ley y nuestros principios para todas las empresas inversiones nacionales si avanzar compañeros avanzar quizás en una comisión que le toca dirigir el día está la complejidad clave de este congreso y de estas siete líneas no me voy a extender más en las siete líneas ya a ustedes les tocará tomarlas con fuerza no me voy a extender más no me voy a extender más las tres líneas y las tres líneas la ciencia